Estamos con el director técnico Ricardo Rayas, ya trabajando más cerca de la próxima jornada contra Cimarrones. Una semana que da tranquilidad por el paso, pero que hay que trabajar en detalles todavía. Híjole, pues, tranquilo, tranquilo, que esté yo, no. Porque conforme va avanzando el torneo y, bueno, yo me caracterizo que mientras el equipo más cosas va consiguiendo, más intranquilo me pongo, porque parecía que debería de ser al revés, ¿no? El equipo gana, yo me relajo, pero yo creo que si la cabeza se relaja, en cascada se viene todo para abajo. Cuando, bueno, al menos así soy yo, cuando el equipo gana, cuando el equipo hila dos partidos, quiero ganar el tercero y para eso tengo que estar al pendiente de todos los detalles. Y en este caso no es la excepción. A los chavos se les sigue exigiendo de una manera importante para que sigamos en esa misma línea, porque, pues, ganar nos deja muy tranquilos a todos, los fines de semana son mejores. Decía un amigo, cuando gana el corre hasta vienen a pagar la colegiatura, la gente a gusto, ¿no? Entonces, entonces nosotros tendremos que entender que somos un equipo que, que de acuerdo a lo que hagamos, nuestra, nuestra, nuestro desempeño influye en la actitud de mucha gente. Hablando de, del paso del equipo, esa es una parte de lo que le interesa, ocupa y preocupa a Ricardo Rayas. Y los rivales terminan por ser diferentes las características y en ello estriba el trabajo de estrategia a lo largo de la semana para, si bien lo importante es lo que hace el equipo, pero también contrarrestar las fortalezas del rival. Sí, la verdad sí siempre buscamos poner mucha atención en esa parte. Diseñamos los entrenamientos de acuerdo a las características del equipo adversario, respetando nuestro estilo, respetando nuestra forma, cómo contrarrestarlos, cómo nos pueden hacer daño y cómo, de las fortalezas que ellos tienen, encontrar su debilidad para poderles hacer daño. Y en este caso, y en este caso no va a ser la excepción. Venimos analizando bien a Cimarrones, un equipo de nuestras, parecido a nosotros, un equipo muy dinámico, con gente muy rápida, con muchos jóvenes, con mucho dinamismo, con un entrenador que conoce bien la división, que trabaja bastante bien a sus equipos. Entonces va a ser un partido muy interesante, donde nosotros tenemos que echar mano de todos nuestros recursos para poder sumar los tres puntos y seguir en esa línea que nos permita seguir atendiendo el tema porcentual y acercarnos a los primeros lugares de la tabla. Y una parte de los recursos son el recurso humano, en este caso la afición, la parte que está desde la grada apoyando, impulsando a los jugadores. Sí, la verdad sí, yo hago una extensa invitación a la gente, como lo he dicho, que vivan con nosotros esta nueva aventura. Yo no me canso de comentar que van a ser más cosas positivas que negativas, que ellos van a vivir con nosotros. Y siempre el apoyo de la afición es importante. Yo tenía mucho tiempo que mi equipo, un equipo que yo dirigía de local no jugaba con estadio lleno, pero muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Y aquí en Victoria se ha caracterizado la afición de que cuando tiene equipos que van consiguiendo resultados siempre se manifiestan en la grada con su apoyo. Entonces yo espero que nos apoyen el próximo viernes, que crean en nosotros, que vivan esta nueva aventura. Y que como mínimo van a ser un equipo que siempre se entrega, independientemente de la forma deportiva que buscamos, que la vamos a seguir respetando y la vamos a seguir enriqueciendo. Sabemos exactamente lo que representamos, el impacto que podemos tener ante la sociedad y esa es una situación que siempre voy a cuidar para que el equipo tenga una característica de mucha entrega, de mucha lucha, de mucho compromiso, de jugar al límite, de jugar con el cuchillo en los dientes y eso al final transmite.